Tu vida está llena de música. Bueno, nosotros somos fragmentos. Nuestro tema es original. Se llama Soy Silencio. Soy Silencio. Voy a morir siendo silencio y nada de esto lo esperé. Dígame, no se acaba el tiempo. Es el tiempo de salir y estar un poco más despierto. Dígame, soy todo pero todo lo que tengo. Voy a morir siendo silencio. Soy Silencio. Dígame, soy todo pero lo que tengo. Voy a morir siendo silencio. Soy Silencio. Soy Silencio. Dígame, soy todo lo que tengo. Voy a morir siendo silencio y nada de esto lo esperé. Dígame, cómo se acaba el tiempo. Es el tiempo de salir y estar un poco más despierto. Soy Silencio. Soy Silencio. Soy Silencio. Soy Silencio. Soy todo pero todo lo que tengo Estoy viviendo silencio, soy silencio ¡Gracias! ¡Gracias!